El acta de la sesión octagésima cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión octagésima quinta se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta la secretaria de la lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Es inviable sobre el financiar por cuenta propia la interpretación en lengua de señas y su titulado público. Oficio del presidente del Consejo Nacional de Televisión respecto de las obligaciones indicadas en el artículo 25 de la ley 10.422. Por la que señala que dicha norma fue modificada en el año 2016 por la ley 20.927 y dispone en lo que interesa los informativos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio Interior y Seguridad Pública y los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública que se difundan a través de los medios televisivos o audiovisuales deberán ser transmitidos o emitidos subtitulados y en lengua de señas en las formas, modalidades y condiciones que establezca el reglamento indicado en el inciso precedente. En consecuencia, el actual artículo 25, si bien se encuentra vigente, carece de eficacia por falta de norma reglamentaria que la haga aplicable. Y respecto del decreto supremo número 32, dictado con anterioridad sobre esta materia, configura un sistema que no establece la obligatoriedad en lengua de señas en este tipo de situaciones. Comunicación del jefe de la banca a la democracia cristiana informando el reemplazo del diputado Iván Flores por el diputado Iván Fuentes. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Se enviarán copias a cada uno de los diputados. Exactamente. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. Sobre la palabra sobre otras materias. Diputado Claudio Arriagada. Buenas tardes, presidente. Sería importante saber qué va a pasar con Arcatel, si vamos a tener la oportunidad de contar con ello acá en la sesión, sin perjuicio que la representante de la subsecretaría de telecomunicaciones pueda ir a responder sobre el tema de la escasez de recursos de ello para responder a este tema al interés del proyecto de ley. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Ha sido hasta ahora la aplicación de la ficha del registro social de hogares, que es la anterior ficha de protección social y que es el anterior índice CAS. Tanto el índice CAS como la ficha de protección social y el actual registro nacional de hogares, y aquí lo sabrá muy bien la asistente social, que tienen algunos vacíos, particularmente se produce cuando las empresas que adjudican los municipios para la aplicación de la ficha, no tienen la experiencia ni conocen los territorios, se adjudican a empresas que nunca han estado presentes en esos territorios. Y en los casos que las empresas que se adjudican la aplicación de la ficha desde el índice CAS, la ficha de protección social y el actual registro nacional de hogares, ¿no es cierto?, una de las fallas principales de la aplicación es que de 3, 4 visitas a veces no se encuentra una persona responsable que pueda responder las consultas que se efectúan de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que se establece en la ficha, presidente. Y desde la ausencia de una persona que responda correctamente o hasta lo que claramente puede ser una información incompleta, entonces en esos casos puede resultar alguien con una ficha de 13.000, 14.000 puntos pudiendo ser sujeta de un porcentaje de menos de 7.000 puntos, 6.000 puntos. Por ejemplo, que lo hacen merecedores del subsidio de la vivienda social sin deuda, menos 7.000 puntos, ¿no es cierto? Y una persona que está en el orden de los 13.000, 14.000 puntos perfectamente puede obtener del antiguo decreto 49 el fondo solidario 1, una vivienda en la cual puede pagar un dividendo. Entonces, esto es muy importante, presidente, ¿por qué razón? Porque es muy distinto a la situación que nos acaba de plantar la colega Sepúlveda, que abiertamente pueden haber, pueden estar, experiencias que nosotros conocimos en otros países, que pueden estar en presencia de nuevas mafias que usen el nombre de una persona para obtener otro tipo de beneficio, beneficios tributarios, en fin. Entonces, alguien que aparece, un indigente que aparece registrado con un sueldo de 2 millones de pesos, claramente eso apunta a otra cosa. Entonces, preguntar a la subsecretaría en esta exposición, más adelante, si tienen más antecedentes, si esto se repite, y cómo podemos proteger simultáneamente que esto no ocurra, porque nos ha señalado la subsecretaría que se construye el registro desde el año 2015, el registro con personas de calle, y se supone que ese registro nacional debiera reflejarse en cada una de las comunas, ¿no es cierto?, lo que automáticamente hace que nadie pudiera usurpar a una persona que está en condición de calle, que esa persona aparezca con un sueldo de 2 millones y un puntaje que no la hace merecer ningún beneficio social. Entonces, solicito el acuerdo, presidente, para invitarla solamente a este tema, porque además ya deberíamos estar en la evaluación de la etapa que hasta el momento lleva la aplicación del registro social de hogares, ¿no es cierto?, que es un momento en el cual, ¿qué está ocurriendo con esto?, en relación al conjunto de beneficios, ¿ya?, el subsidio para el mejoramiento del patrimonio familiar, el subsidio, ¿no es cierto?, para la postulación a la pensión básica solidaria, los subsidios de vivienda, en fin, esto marca las postulaciones a los beneficios de educación superior, a la gratuidad, en fin, entonces tiene una serie de implicancias, por lo tanto yo creo que es momento que esta comisión conozca en detalle una evaluación de la actual etapa y cómo se han corregido los vicios de los dos sistemas anteriores. Muchas gracias, diputado, diputada Sepúlveda. Presidente, solo... ¿Vamos a tomar el mismo tema? Sí, sí, solo corregir el nombre, Carol Estefani Trujillo Meneses, que también lo podamos enviar todo esto a impuestos internos, y ella aparece como contratada por la Sociedad Minera El Abra. Sí, pues, todo, el Abra, y que ella tiene una renta neta de 42 millones de pesos, y tiene un impuesto, un impuesto que ellos mismos pagaron, que ellos pagaron, de 11.844.000.000 de pesos. Y en este minuto, esa persona, ¿no es cierto?, que vive en Los Lingues, que es una mujer jefa de hogar, yo concuerdo, aquí hay muchas cosas extrañas, y por eso es que el servicio de impuestos internos tiene que hacerse parte, está pidiendo no solo que fuera el ficha, esto ya está en fiscalía, entonces quizás pedir que la fiscalía pueda acelerar este proceso, que lo podamos ver en servicio de impuestos internos, enviar al servicio de impuestos internos, y que también pueda verlo el Ministerio de Desarrollo Social, porque esta persona, por una estafa, por lo que está ocurriendo, está perdiendo todos sus beneficios, Presidente, y quizás cuántos más habrán en el país. Entonces, tomaremos el acuerdo, ¿así alcanzamos de los dos acuerdos? Habría acuerdo. Quisiera también referirme a un tema que hay un programa que me parece que es muy bueno, muy bueno, que se está dando en forma, no sé si sería un programa piloto, pero se está dando en la región del Libertador Bernardo Higgins, Rancagua y en Santiago, que es para cuidadoras, ¿ya? De pacientes, de personas que están en situación de postrados. Este programa sería bueno que, bueno, aprovechar esa instancia cuando venga el Ministro o la Subsecretaria de Desarrollo Social, es un programa que se desarrolla para el cuidado de pacientes, sobre todo ancianos, con enfermos de Alzheimer, y es también una forma de trabajo, de oficio que se están haciendo en Chile y que yo creo que se va a dar a futuro, producto del envejecimiento progresivo de nuestra población y el estado de abandono que hay en muchos adultos mayores. En mi región hay localidades que hay más adultos mayores que jóvenes o que niños. Y también, por ende, hay muchas personas con enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de Alzheimer, etcétera, etcétera. Y la visión que tenemos del programa es subjetiva, por cierto, que es muy bueno este programa. Por tanto, sería importante solicitar que ojalá se pudiera ampliar hacia otras regiones. Me parece que esa es la propuesta también del Ministerio de Desarrollo Social a través de su ministro, Marcos Barraza. Pero quizás profundizar para que también vaya en conocimiento de los diputados, cierto, y de las otras regiones del país. Y ojalá se consolide este programa, que se llama Chile Cuida. Así que solicitarle también incluir esto en el oficio de la presentación de este programa. ¿Se toma acuerdo? No, eso habría que agendarlo. Muy bien. ¿Algo más? Damos la bienvenida, por cierto, al diputado Iván Fuente. Iván por Iván. Iván al cuadrado. La orden del día. No tenemos currón, sí, para pronunciarnos sobre el archivo de los proyectos de ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del reglamento. Se necesitan a lo menos ocho diputados Farcas. Sí, sí. Se entregó con la citación. Diputados Farcas. Muy bien. Veamos entonces. ¿Lo tienen? ¿Tienen los proyectos para archivo? Pero sin... ¿Sí? Bueno, se lo... Por eso. Como no hay currón tampoco, se lo hacemos llegar nuevamente a sus respectivos correos. Me parece prudente. Muy bien. Segundo punto. Continuar el análisis de las mociones. Buenas tardes, diputada Hernando. El análisis de las mociones que modifiquen la ley 20.422 al incorporar la lengua de seña o el subtítulo oculto, los programas de contenido infantil o cultural para garantizar el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas a la totalidad de la programación televisiva. Boletines número 10279-31 y 11163-31 refundidos. Para este efecto, se encuentra presente la abogada asesora de la subsecretaría de telecomunicaciones, señora María Alejandra Sánchez. Muy buenas tardes. El presidente de la Asociación de Sordos de Chile, señor Gustavo Vergara, acompañado por el abogado, señor Álvaro Jofre, que ya es un parte de esta comisión. Ya. Muy bien. Vamos a ofrecer la palabra a la señora María Alejandra que nos ilustre sobre lo que pasó con Arcatello. Buenas tardes. Sí, precisando, efectivamente, recuerdo que en alguna de las sesiones anteriores el director nacional de Senadi hizo alusión a un convenio que tenía. No estoy segura si era definitivamente con Arcatello o con algún tipo de fundación. Y me parece que señaló que era para un programa específico que tenía un costo determinado, creo que era de aproximadamente 18 millones para ese tipo de programa y para incluir la lengua de señas. También hizo alusión en alguna de sus exposiciones respecto de un convenio que se hizo y la inclusión a través de Fundación ProCultura con el Consejo Nacional de Televisión para incluir 10 horas de programación televisiva con lengua de señas. Los datos específicos los estaba tratando de levantar, pero no los encontré. Pero me parece que esos son los dos convenios que tenía. Y efectivamente, Arcatello había hecho alusión en anteriores requerimientos de que mayores recursos o recursos disponibles en forma propia o que levantara programación de esas características no se había hecho con anterioridad. Adicional a eso, en parte por el oficio que envió el Consejo Nacional de Televisión y también de su intervención de la sesión anterior, me gustaría precisar solo un tema, porque hacen alusión a que no existiría la obligación en específico a través de la modificación del artículo 25 para la inclusión de la lengua de señas en situaciones de emergencia. Me parece que eso fue más o menos el tenor de lo que se señaló en la cuenta. En estricto rigor, esa modificación se hizo por la norma el año pasado. Entonces, seguramente sería conveniente algún tipo de precisión del Consejo. Además, Senadis también en ese momento, o el año anterior, hizo un convenio de colaboración y se trabajó en conjunto para la inclusión de ese tipo de lengua en situaciones de emergencia y el subtitulado en ambas situaciones. Entonces, ahí quizás sería conveniente solicitar una aclaratoria o quizás también el mismo Senadis podría presentar un informe por el trabajo realizado, porque eso tengo entendido que sí se efectuó el año pasado. Entonces, ahí quizás sería conveniente. Eso, señor presidente. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo en pedir a Senadis una declaración, digamos, de la situación? Vamos a oficiar entonces. Muy bien. Bienvenido, diputado Olsen. Don Diego Olsen-Kerr. Señora María Alejandra. De los que... No, que son buenos. Bueno, como hemos leído, vamos a darle la palabra al señor Gustavo Bregara, que viene acompañado por el abogado, el señor Álvaro Jofré, para que nos haga una exposición que nos haga unos 25 minutos. 20 minutos. Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría agregar una cosita. Cuando el diputado se refirió al mal uso de beneficios, en la comunidad de Sordes también se presentan situaciones así. Por ejemplo, el Estado paga un subsidio por estudiantes, y estudiantes con discapacidad de un subsidio más alto. Entonces, se supone que el centro educacional con ese subsidio contrata un intérprete, pero no lo hacen. Entonces, se queda un mayor ingreso. Entonces, hay algunos colegios que tienen 50 niños sordos. Entonces, da suficiente dinero para contratar un intérprete por curso. Contratar uno para el plantel general, como dividen el trabajo de sin interpelación en diferentes cursos, diferentes horarios, diferentes ramos. Entonces, un tema que se debe investigar o averiguar mejor. el mal uso de beneficios también ocurre. Relacional a la situación de la televisión. Recuerdo que la última sesión se aprobó la inclusión de lenguas señas en toda la programación sin excepciones. Entonces, ahora se vuelve a enfocar en el sistema de programación infantil. Entonces, no me queda claro cómo estamos avanzando porque yo veo que volvimos atrás. Entonces, antes, algunos diputados manifestaron que están un poco cansados de que se repita el tema, que se repita el tema. Entonces, por ejemplo, incluir lenguas señas en las situaciones de emergencia, eso ya hay una ley, ya está aprobado. Entonces, nadie va a informar algo que ya es de conocimiento público. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es la inclusión social de la lengua seña en toda la programación, sin excepciones. Y fue el último que recuerdo que se aprobó cuando estaba el diputado Daniel Melo como presidente de la comisión. entonces nosotros recibimos un documento donde indica los cambios que se están proponiendo. Pero nosotros no compartimos algunas cositas, pero son detalles. Entonces, queremos que sea el correcto uso del lenguaje del tema de las personas sordas. Y además, incluir alguna cosa que no se consideraron. por ejemplo, cómo saber lo cual son los intérpretes de calidad, cómo tener un reconocimiento de un intérprete, cuál es la diferencia de un intérprete, cuál es la diferencia con un facilitador de la comunicación. Cosas así se pueden agregar. Nosotros mandamos toda la información por correo a la señora secretaria para que fuera difundida entre los señores diputados. Entonces, ya tenemos una base para avanzar en la inclusión de lenguaje en la televisión. Porque desde el principio ya dije que no podemos hacer una legislación por un programa infantil, por otro programa, por ejemplo, el Festival de Viña, un proyecto de ley, programación infantil, otro proyecto de ley. Entonces, el decreto 32 dice lenguaje o subtítulos excepto programación infantil excepto programación musical excepto programación deportiva. Entonces, al final, volvemos al 1,27% de accesibilidad a personas sordas. Eso no es accesibilidad real, eso es discriminación. Por lo tanto, yo pido una vez más derrogar el decreto 32 y considerar las propuestas que están en documento entregado a la Comisión. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Darles las excusas por el atraso. Estaba en reunión con el presidente de la Cámara y los jefes de los distintos comités por temas internos acá de la corporación. Se ofrece la palabra, yo no sé si los otros invitados pudieron exponer, ¿no? ¿Sí? María Alejandra, ¿quisieras agregar? ¿Sí? Si no, para dar la palabra a los colegas, preguntas, opiniones. Se ofrece la palabra, entonces. Sí, Álvaro. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Hemos concurrido a esta sesión de la Comisión para efectos de continuar tratando de aportarles a ustedes en esta idea de modificar la ley 20.422 contenida actualmente en los boletines refundidos 10.279 y 11.163 cuyo texto básicamente el contenido de este boletín 11.163 consta de la agregación de algunas letras al artículo 6 de la ley 20.422 en las cuales se define lengua de señas chilenas, se define subtitulado oculto o close caption y se define subtítulos. Sobre esta propuesta nosotros la consideramos innecesaria. La comunidad sorda no es partidaria de la definición de la lengua de señas chilenas. Toda vez que una definición puede establecer un número esclavos, puede ser taxativa, es una camisa de fuerza y un organismo vivo como es una lengua, como es una comunidad, no puede ser contenida en una definición. Es por eso que la comunidad sorda no apoya una definición de lengua de señas chilenas. Tampoco consideramos necesarias ni útiles la definición de subtitulado oculto, puesto que este es un mecanismo de comunicación audiovisual que se puede explicar quizás hasta por sí mismo, misma cosa que subtítulos. Inclusive se genera una duda si es subtitulado oculto o subtítulos son la misma cosa. Quizás por subtítulos se referiría al generador de caracteres o a la traducción de una lengua extranjera, etcétera. Quedan dudas, por eso no nos parece apropiado en este sentido. Como señaló el presidente Gustavo, nosotros con fecha 15 de marzo presentamos una propuesta de reforma de código civil y código procedimiento civil, que es una materia que nos importa mucho y que ojalá ustedes no lo olviden y lo tengan presente para futuras modificaciones legales de estado de la envergadura. Los civilistas se preocupan bastante cuando se habla de reforma del código civil, pero nosotros creemos que la reforma en el sentido de hacer accesible y no discriminatoria está en normas para las personas con discapacidad auditiva, de cultura sorda y lengua de señas chilenas parlantes, es sumamente fácil. En todos los enunciados donde se señala las personas que no pueden darse a entender claramente, bastaría con señalar las personas que no pueden darse a entender mediante la lengua de señas chilenas. Sería una solución más o menos rápida y no cual, como dicen los maestros de la construcción, sin entrar a picar. Lo otro sería ya reformar las instituciones de las guardas, la curatela, la tutela y pensar bien, en realidad las personas sordas necesitan que otros se carguen de sus asuntos porque por sí mismos no lo pueden hacer. Esa sería una reforma de mayor profundidad, nosotros dejamos la alternativa por lo más económico, lo más rápido. También con fecha 1 de marzo les presentamos nuestra propuesta que coincidimos en cuanto a la reforma de la ley 2422. coincidimos en la reforma del artículo 6 también agregando letras, pero las letras que nosotros proponemos son las cosas que nos interesan que aparezcan y que creemos que es la clave por la cual se puede decidir y definir bien el asunto. Estas definiciones son la letra G que se define persona con discapacidad auditiva propiamente tal o propiamente tales que son aquellas personas que han perdido el sentido de la audición pero son de cultura oyente y hablan castellano. Mientras que la letra H define personas sordas como las de cultura sorda y de lengua de señas chilena parlante quienes por nacimiento o cualquier otra causa hayan sido privadas de la audición total o parcialmente. No compartimos esa categorización que se hace de personas sordas y de personas con hipoacusia. Creemos que no es muy claro el asunto, Gustavo, podría explicar un poco más en la instancia que ustedes estén pertinentes de por qué no es procedente esa distinción siendo que dentro de las personas sordas con cultura sorda y que hablan lengua de señas también las hay con hipoacusia y otras que son sordos profundos pero son igualmente miembros de la comunidad sorda. Es decir, no nos parece feliz ni útil esa definición. En la letra I nosotros proponemos para este artículo 6 la definición de intérpretes en lengua de señas chilenas señalando que son personas oyentes con reconocidas competencias reconocidas por la comunidad sorda y las organizaciones sociales respecto a su interpretación en la interpretación del castellano hablado a la lengua de señas chilena y de la lengua de señas chilena al castellano hablado o escrito. Y por letra J los facilitadores en lengua de señas chilena definiéndolos como las personas oyentes que son reconocidas por sus competencias parciales en las labores de interpretación del castellano en la lengua de señas y viceversa siempre con un menor grado de competencia en relación a un intérprete. Estas dos materias esta distinción entre intérprete y facilitador para nosotros es muy importante puesto que de ello depende la profesionalización y el desarrollo de esta área que en Chile está en pañales y las necesidades están maduras desde siempre. En cuanto al artículo 25 acá entramos ya a una materia un poco más compleja en el sentido de qué es lo que nos ha logrado en todos estos años en Chile. Desde el acuerdo 2002 celebrado por Anatel y un grupo de personas que no invocan personería entonces entendemos que actúan a nombre propio se estableció el sistema de turno y se estableció el sistema con este sistema de turno en que cada concesionaria transmite al año 90 horas accesibles en lengua de señas lo que equivale al 1,2% del total de su programación además establece el sistema bueno el sistema de turno y le da equivalencia al closed caption con la lengua de señas. Respecto a la propuesta señalada por ustedes en este boletín nos gusta mucho y nos genera satisfacción que se da cuenta del estado de discriminación y el efecto quietificador que tiene el decreto 32 es primera vez que en Chile se da cuenta por un órgano del estado de esta situación de discriminación y apartheid lingüístico en contra de la comunidad sorda de esta manera que se contenca una norma como que toda la programación televisiva debe ser transmitida en lengua de señas y adicionalmente en otro mecanismo de comunicación audiovisual nos parece acertado y nos parece que al menos se conduce y se perfila hacia una solución definitiva de la cuestión una solución estructural. Sin embargo a continuación se propone la definición de mecanismos audiovisual de comunicación audiovisual equiparando nuevamente la lengua de señas con el sistema closed caption y el sistema de subtítulos y nosotros sabemos por la práctica de que esta equiparación o no o la no existencia de una diferenciación clara y categórica se presta para valores entendidos para enreos y en definitiva para la no accesibilidad de los contenidos de la televisión como la práctica señala y apunta que así sucede. Se insiste en la diferencia o sea en la inclusión entre comunidad sorda e hipoacústica insisto esa distinción no nos parece útil ni tampoco que grafique la realidad de la comunidad sorda también en el en el proyecto actual se reitera que el incumplimiento de lo prescrito en este artículo será sancionado conformidad a lo dispuesto en el título 6 de la presente ley es decir la ley 20.422 y la famosa acción del artículo 57 que sustancia cualquier omisión acción o omisión arbitraria ante el juzgado policía local del domicilio del afectado yo antes de terminar esta exposición les voy a comentar un poco de qué es lo que de qué es lo que trata esta acción puesto que nosotros tenemos deducida una actualmente en el juzgado policía local de Ñuñoa en el en cuanto al artículo 25 nuestra propuesta es sumamente clara acá no se ha mirado una legislación una ley vigente que es la 18.838 no se ha mirado como se debe mirar puesto que allí están gobernadas todas las situaciones relativas a los servicios de televisión desde la creación del Consejo Nacional de Televisión hasta el deber de correcto funcionamiento de las concesionarias me parece que esta norma no puede ser obviada debe ser atendida puesto que es plena y completamente pertinente a la materia en discusión no así la ley 20.422 es por eso que nosotros no estamos de acuerdo en que se siga fiscalizando que no es una fiscalización real o sancionando según la ley 20.422 que nos remite al artículo 62 letra J de la misma ley y que nos dice que el Senado y la facultad de fiscalización que tiene es denunciar al igualmente que yo puedo hacerlo como un particular o al igual que lo puede hacer la Asociación de Seguros de Chile y que de hecho lo hemos hecho hemos presentado las denuncias al Consejo Nacional de Televisión que no recibe la sustanciación y la tramitación adecuada al igual que el Senado y lo ha presentado sin mayor resultado esa es la cruda y triste realidad por ello nosotros creemos y proponemos que debe revisarse un mecanismo de vinculación entre el mecanismo de comunicación audiovisual que sea eficaz y eficiente para el acceso de los sordos a los contenidos de la televisión y la ley 18.838 y el deber de correcto funcionamiento en este sentido siguiendo las enseñanzas de mi maestro el profesor Hugo Llanos Mancilla en su teoría y práctica del derecho internacional veamos qué es lo que dice la teoría y veamos qué es lo que dice la práctica y con eso voy a concluir la teoría la norma legal partamos en el artículo 19 de la constitución que señala la constitución asegura a todas las personas en su número 12 la libertad de emitir opinión y la de informar arreglón seguido señala habrá un Consejo Nacional de Televisión encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación gobernado por una ley de cuón calificado que señalará su organización y sus atribuciones la ley 18.838 en su artículo 1 señala que el Consejo Nacional de Televisión tiene como misión velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión y en su inciso tercero señala que para efectos de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión tendrá el Consejo Nacional de Televisión su supervigilancia fiscalización en cuanto al contenido de las emisiones excepto las que sean supervisadas por la subsecretaría de telecomunicaciones luego el mismo artículo 1 de la ley 18.838 en su inciso 4 nos define qué es el correcto funcionamiento se entenderá por correcto funcionamiento de los servicios de televisión el permanente respeto a través de su programación de la democracia la paz el pluralismo el desarrollo regional la familia la formación espiritual e intelectual de la niñez de la juventud de los pueblos originarios y la dignidad humana así como todos los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y los tratados internacionales ratificados por chile que se encuentran vigentes esto es lo que señala la ley 18.838 define qué es el correcto funcionamiento y en ello se incorpora todos los derechos reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos cuáles los que se encuentran ratificados por el estado de chile como la convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y que se encuentran vigentes es decir se cumple y aquí yo quiero hacer un énfasis claro en lo que dispone el inciso segundo del artículo quinto de la constitución estas normas de derechos humanos no necesitan de una norma que las haga efectivas en el ordenamiento jurídico nacional no existe una dualidad normativa es solo una norma el derecho es uno solo y si no se quiere tener como derecho adjetivo al menos como derecho sustantivo pero los derechos que emanan de la naturaleza humana no pueden ser desconocidos por el estado por ninguno de esos órganos y no pueden ser violentados legítimamente por los particulares ni por el estado en este sentido tomemos las normas de la convención de las naciones unidas sobre los derechos de la discapacidad como norma vinculante que gobierna la materia y que debe ser atendida insisto como norma vinculante no es una mera recomendación y así lo señala el inciso segundo del artículo quinto de la constitución y así lo señala este famoso artículo primero inciso cuarto de la ley 18.838 por el cual quedan obligadas las concesionales y el consejo nacional de televisión a velar y cumplir respectivamente el correcto funcionamiento de los servicios de televisión en su inciso quinto nos señala por pluralismo se entiende el respeto a la diversidad social a la diversidad cultural a la diversidad étnica política y religiosa de género y de orientación sexual en el inciso sexto señala se entenderá que el correcto funcionamiento comprende el acceso público a su propuesta programática y que es en la difusión de ella y que en la difusión de ella se deben cautelar los derechos y principios ante referidos final inciso final del artículo 1 también podrá considerarse correcto funcionamiento la incorporación de facilidades al acceso de la transmisión para personas con necesidades físicas especiales ahí me queda la duda las necesidades físicas especiales nosotros entendemos la discapacidad física las personas que tienen una imposibilidad de desplazamiento creo que en el acceso a la programación hay que hacer una rampa para que las personas con discapacidad física hay una norma me parece que no quisieron correr mayor riesgo y dejar una norma a medio de denuncia pero evidentemente las únicas discapacidades que no pueden acceder a los contenidos de televisión son los sordos entonces yo les pregunto después de haberles leído esta normativa este derecho vinculante ¿alguien le cabe alguna duda de que el acceso por los sordos a los contenidos de televisión está incorporado está contenido en el deber de correcto funcionamiento que la ley 18.838 nos señala? a mi me parece que no que el tema es claro por ello cabe preguntarse ¿qué es lo que nos dice la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad respecto al acceso a los contenidos de la televisión? el artículo 2 de esta convención dice por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas es decir tienen el mismo nivel tienen el mismo reconocimiento jurídico insisto esto es jurídico no es una norma ética no es una norma religiosa no es una norma moral esto es derecho es vinculante por tanto existe igual reconocimiento y si las concesionarias trabajan invierten en equipos para dar señal con sonido también tienen que dar señal visual con lengua de señas misma disposición sin discriminación en Chile no existen grupos privilegiados ¿puedo contar con dos minutos más? ¿puedo contar con dos minutos más? ya gracias por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tengan el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos fundamentales y en esta figura de discriminación por motivos de discapacidad se incluye la denegación de ajustes razonables que es la situación que nos convoca y por la cual nosotros aquí estamos presentes puesto que las concesionales nacionales de televisión se niegan por cualquier motivo a incluir el ajuste razonable recuadro de intérpretes en lengua de señas el ajuste razonable son las modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos y libertades fundamentales y el Estado por la convención adquiere la obligación general de modificar o derogar las leyes reglamentos costumbres o prácticas existentes que constituyen discriminación contra las personas en situación de discapacidad así como se obliga a tomar medidas para que ninguna persona organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad por último el artículo 21 establece que es obligación del Estado a adoptar las medidas para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho de la libertad de expresión de opinión incluida la libertad de recabar recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás reconociendo y promoviendo el uso de la lengua de señas chilenas eso en cuanto a la teoría respecto a la práctica nosotros en la asociación de sordos presentamos dedujimos la acción del artículo 57 de la ley 20.422 que es la que está incluida en el boletín presentado por ustedes y que es lo que dicen los canales de televisión respecto a estas materias cuando se les consulta en la declaración indagatoria que es lo que nos han compartido Megavisión así las cosas el denunciante se equivoca ya que es evidente que de ningún pasaje de la normativa citada podemos concluir que las concesionarias de radiodifusión televisiva tengan el deber legal de transmitir con subtítulos y lengua de señas en forma permanente y simultánea la totalidad de su programación relativa a situaciones de calamidad pública esto es propósito de la reforma comentada como la solución que se había implementado los canales de televisión no lo reconocen no lo respetan lo estoy leyendo lo cierto es que la regla general es que el legislador permite a las concesionarias escoger el mecanismo audiovisual subtítulo o lenguaje de señas sin que sea obligatorio el uso específico de alguno de ellos pero establece algunas limitaciones como las que sigue televisión ¿qué nos dice? en otras palabras cada canal de televisión puede elegir libremente si no se encuentra en el turno obligatorio transmitir en el caso de emergencia y desastres naturales en formato de lengua señas o con subtitulado oculto ¿qué nos dice Canal 13? que nos trata mal nos dice esta parte denunciada estima que no se infringió el artículo 25 de la ley 20.422 conocida como ley de discapacidad por cuanto no existe obligación de emitir todos los noticieros con subtitulado y lenguaje de señas en efecto el denunciante hace una cita desleal e incompleta de las normas aplicables a la materia omitiendo un antecedente vital para entender correctamente el sistema normativo que rige la materia el decreto supremo número 32 dictado con fecha 10 de marzo del 2011 que se equivoca que establece normas para la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten el acceso a la programación televisiva para personas con discapacidad auditiva en adelante el reglamento establece la facultad de los canales de televisión para optar ya sea por el lenguaje de señas o el subtitulado oculto por último es importante dejar claro que no es efectivo lo que señala el denunciante en cuanto a que el antiguo artículo 25 contemplaba una obligación facultativa de emplear subtítulo oculto o lenguaje de señas mientras que el nuevo artículo 25 contempla una obligación de emplear conjuntamente subtitulado oculto y lengua de señas pues tanto el antiguo como el nuevo artículo 25 emplean y han empleado siempre la conjunción y para luego en ambos casos y más expresamente aún con el nuevo artículo 25 que se hace expresa alusión al reglamento que determinará la forma modalidades y condiciones en que se implementará el sistema hace un reenvío al reglamento que al efecto se dicte siendo dicho cuerpo reglamentario el que por mandato legal debe determinar las modalidades prácticas de implementación de sistemas de acceso a la información para sordomudos teoría y práctica estos son los riesgos que se corren con el proyecto de ley tal cual está hoy en día muchas gracias gracias a Álvaro Jofré y don Gustavo Vergara quisiera también sí por favor cuál es Paula Serrano Paula Serrano relacionada a la pública de la Asociación de Sordos de Chile por favor para que pasemos a las opiniones y consultas de los parlamentarios ahí sí Álvaro y Gustavo nos han dado la mirada hace mucho rato hace varios meses la mirada tanto de la normativa legal internacional nacional y también la mirada de la comunidad sorda de la cultura sorda me voy a salir un minuto por eso digo que es cortito de mi rol de relacionadora pública de la Asociación de Sordos de Chile y también del rol de trabajadora social donde uno ve constantemente semanalmente cerca de 200 personas sordas y voy a entrar más profundamente a lo que acaba de decir aquí mi compañero Álvaro que habla de la práctica me da un poco de tristeza después de tantos meses ver cómo nuevamente estamos preguntando a Cenadis que aclare este tema y que la subsecretaría de telecomunicaciones nos diga algo tan pequeño digamos después de tantas sesiones se ha hablado de derechos y más derechos se habla de derechos humanos y se habla yo gratamente y felizmente me fui de varias sesiones de acá cuando los escuché a ustedes hablar sobre el espíritu de la ley todo esto se me cae a mí cuando hablo desde las familias de las personas con discapacidad se me cae a mí como esposa de un hombre sordo cuando he tenido que decirle en un partido de fútbol jugamos como nunca y perdimos como siempre y verle la cara de no saber de qué se trata esa frase que todos nosotros usamos tan cotidianamente y por qué porque había falta de información porque yo podría elegir el canal de televisión que yo quisiera como todos ustedes pero él no puede elegirlo porque hay uno con una hora de intérprete de lengua de señas y no solo le pasa a él que es un hombre tremendamente inteligente que ha tenido que luchar para ir a la universidad a estudiar y tener un título profesional porque hay más gente hay más personas que están luchando esto entonces además tenemos que luchar por eso estamos hablando de derechos humanos estamos hablando otra vez nuevamente de por qué sí o por qué no se trata de una comunidad de no menor a 800 mil personas pensamos que es más desde la asociación de sordos de Chile pero los últimos estudios dicen eso y aunque fuese uno el espíritu de la ley habla por las personas entonces cuando hablamos desde la casa que hay un incendio y que si la esposa no es intérprete o no maneja la lengua de señas la persona sorda no se entera qué está pasando qué está pasando en Siria qué está pasando al lado qué está pasando en la comuna ¿por qué? porque los medios de comunicación no cumplen la ley y no hacen lo que tienen que hacer en el fondo porque no estamos hablando de un tema de recursos porque todos sabemos que los medios de comunicación tienen recursos estamos hablando de otra cosa entonces finalmente desde el hogar desde la familia donde es donde se vive finalmente la situación de discapacidad es que nosotros estamos pidiendo que esto se observe se mejore y con prontitud con prontitud y hablo no solo por mi familia hablo por todas las familias de Arica Punta Arena que viven esta situación gracias 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 Paola por tu testimonio se ofrece la palabra diputado Regá después la diputada Sepúlveda yo creo que frente a la reiteración de argumentos de la asociación de sordos hay que sincerar la etapa en que se encuentra este proyecto ya y aclarando algunas cuestiones previas los autores de numerosos proyectos ya refundidos en esta iniciativa compartimos una preocupación una sensibilidad porque en Chile nos aproximamos al máximo al cumplimiento de los derechos de todas las personas la mayoría de los integrantes de esta comisión fuimos parte en el inicio y después en nuestra participación en la comisión mixta Cámara de Diputados y Senado de la ley de inclusión laboral y en esa ley todos los diputados aspirábamos un porcentaje mayor de personas que por ley y siendo parte de una condición de discapacidad tuviera una posibilidad una oportunidad de trabajo finalmente en la discusión nos inclinamos en aprobar un porcentaje que no estaba dentro de nuestras expectativas iniciales que sin embargo tiene que ver con una serie de razones que nos dijeron si podemos llegar a una etapa ideal pero gradualmente vamos a aceptar esto que un porcentaje de personas se incorporan al ámbito laboral porque había que generar condiciones para las empresas que van a contratar por sistema público no solo garantizar que se ingresa al trabajo sino que existan condiciones para que se puedan mantener en el trabajo que es lo más importante y eso va desde el despeje de los pasillos el acceso a la oficina el ingreso a la empresa a la oficina fiscal una serie de variables que hay que cumplir ese proyecto así como otros que hemos nosotros impulsado creado y aprobado y que son ley de la república dan cuenta de nuestro compromiso frente a esta situación por lo tanto yo quiero llegar a lo siguiente a mi me parece que cuando el estado chileno por iniciativa del gobierno le hace un aporte extraordinario de rescate a televisión nacional como un canal estatal perfectamente el estado le puede exigirle no es cierto a ese canal estatal que cumpla no es cierto este conjunto de derechos pero distinto es un proyecto de ley que se refiere a canales privados esto ya se reflejó en una iniciativa que hubo en tiempos electorales de que se pasara propaganda a la hora premium para todos los concejales eso no solamente el operativo sino que claramente tiene un carácter expropiatorio y tiene un carácter que no corresponde que podría incluso tener un sesgo anticonstitucional porque está girando cumplir un derecho en costa a un bien privado ya entonces respecto al derecho internacional y los convenios que Chile ha firmado los países responden a los convenios internacionales y dan cumplimiento en la medida en que su economía si lo permita entonces y eso es distinto a decir porque yo no podría afirmar yo no podría afirmar que todos los canales tienen dinero como dice la asistente social yo no puedo afirmar eso ya lo que sí sé habrá que revisar el cumplimiento de las normas laborales que cada cierto tiempo los sindicatos de trabajadores se ven enfrentados a sus empleadores por riesgo a cerrar programas cerrar contratos que se yo y los canales están en riesgo de con crisis económica en fin entonces a mí no me consta que sea así por eso digo que en el caso de los derechos de los trabajadores uno tiene que hacer que se cumplan las normas laborales de respeto a los trabajadores y a sus derechos señalo esto porque en función de lo anterior de nuestro compromiso de nuestro respeto nosotros aspiramos que todos los chilenos ya sean sujetos de derechos y que esos derechos se puedan cumplir al máximo en Chile durante este gobierno se han construido miles de salas cunas que empiezan a garantizar un derecho que antes estaba en los convenios y en los tratados pero que no había condiciones de cumplirlo el Chile crece contigo hoy día da un conjunto de derechos que antes no existían aún estando en los tratados internacionales que Chile ha firmado digo esto ¿por qué? porque creo que va a ser fundamental que nos pongamos de acuerdo porque a mí no me interesa congraciarme con las organizaciones y hacer que un proyecto pudiera ser eventualmente rechazado por los argumentos de distintas naturalezas especialmente los financieros en la sala me interesa que se apruebe y al menos me interesaría discutir un tema de gradualidad es decir que existe un compromiso y es una conversación del sector estatal con el sector privado en este caso los canales de televisión sobre todo la diferencia entre los canales regionales y los canales nacionales los canales regionales uno no le puede imponer una medida que tiene un costo financiero que tal vez no van a poder cumplir como así se lo podríamos exigir a los canales de carácter nacional que tienen otra situación financiera que tienen otro tipo de avisaje las horas premium las horas de la noticia son las horas más caras cada minuto cuesta mucha plata ¿no es cierto? entonces los canales regionales tienen que tener un trato distinto por lo tanto deberíamos ya estando de acuerdo en los contenidos en los derechos que se demandan que nadie nos podría dejar de no compartir el punto está en cómo se pueden ir cumpliendo esos derechos respetando el rol de los canales regionales respetando su realidad financiera y haciendo posible que se encuentre que converjan esta exigencia de derecho ¿no es cierto? con las posibilidades reales porque de lo contrario lo que yo visualizo es que altamente probable que los colegas que no han estado participando en la dinámica del debate que no han tenido el privilegio que hemos tenido nosotros de escuchar a la asociación de sordos de escuchar organizaciones ¿no es cierto? de la discapacidad que somos parte del conjunto de del conjunto de argumentos que acá se han dado que alguien pueda decir pero este es un proyecto que vamos a hacer algunos resguardos de inconstitucionalidad porque tiene un carácter expropiatorio porque estoy obligando a un ente privado a cumplir un derecho que compartimos pero que las condiciones no pueden ser para todos iguales y ese es el punto de fondo a mí me interesa presidente que este proyecto vea la luz que se cumpla que y ojalá tratando de lograr el máximo pero ningún proyecto que a mí me ha tocado votar en este parlamento nunca he votado un proyecto que se cumple el 100% de los objetivos iniciales de los impulsores de los que lo han creado que se cumple el 100% de la expectativa porque eso no es posible eso no es posible entonces por ejemplo si queremos que los canales regionales se comporten de la misma manera que los canales nacionales esos canales entonces habrá que discutir con el ejecutivo alguna indicación donde el ejecutivo se haga cargo de cómo compensar esos menores ingresos que van a tener los canales para dedicarle no es cierto al cumplimiento de este derecho nosotros no tenemos iniciativa legal sobre eso porque hay iniciativa del ejecutivo aquello que implica gasto entonces hay que trabajar esas indicaciones hay que dar una vuelta a la conversación hay que buscar una convergencia de visiones porque de lo contrario corremos el riesgo de que por muy bien intencionado por muy buenos propósitos en la sala esto tenga un revés porque ha ocurrido otras veces naturalmente entonces yo creo que hay que escuchar Arcatel hay que insistir en su presencia acá y retomar ese diálogo ver y creo que es muy distinto a la derogación o modificación del artículo 32 creo que empezar a hablar en serio este proyecto a mí me interesa que se apruebe lo voy a respaldar y voy a tratar de rescatar el máximo de todo lo que hemos hecho los autores de esta ley pero también soy realista en lo que ocurre en lo que ocurre y lo que va a ocurrir en la sala entonces sobre eso quería presidente referirme gracias diputado regada solo comentarle a los demás colegas que como la próxima semana tenemos censo y después a la vuelta habíamos previsto el ingreso de las indicaciones hasta el día martes 2 de mayo y el 3 hay una interpelación no vamos a poder sesionar entonces quisiera pedirles que pudiéramos dejar como plazo jueves 4 de mayo para las indicaciones y que pudiéramos comenzar la votación en particular del proyecto el día miércoles 10 de mayo ¿les parece? ¿para qué tomemos ese acuerdo? ¿sí? acordado diputada Sepúlveda gracias gracias presidente yo quiero decir que lo que nosotros empezamos a legislar no tenía nada que ver con lo que hoy día tenemos ¿no es cierto? yo creo que eso porque hoy día estamos discutiendo si los conceptos son los adecuados no el fondo ¿no? y frente a eso yo creo que se ha hecho un buen trabajo de cómo hemos ido consensuando y ustedes transmitiendo ¿no? ¿no es cierto? qué significa cada uno de la lengua de señas lo que tiene que ver con el closed caption o el subtitulado oculto que no sirve o sea hay varias cosas que se han ido trabajando que yo creo que ha sido muy interesante de hoy día incorporar yo creo que el proyecto es ¿qué es lo que hicimos en el fondo? derogar el artículo 32 eso es lo que hicimos en el fondo lo que hicimos en el fondo fue sacar todo lo que no correspondía del ¿cómo se llama? el decreto el decreto 32 dado que el ejecutivo no lo quiso hacer pero digámoslo así ¿por qué? entonces como el ejecutivo no lo quiso hacer ¿qué es lo que hicimos? volvimos a la ley antigua a la que nosotros aprobamos aquí y devolvimos esos derechos a través de la ley veamos porque yo quiero diferenciar lo que es este proyecto de ley de las otras cosas que hay que hacer porque tendemos a entregarnos toda esa información y yo creo que tenemos que ir de a uno de a uno entonces lo que estamos haciendo hoy día es cómo derogamos esto y efectivamente se hace lo que tiene que hacer que es entregarle a todas las personas sorda no es cierta la posibilidad que a través de los medios de la televisión puedan tener la información y eso lo vamos y eso lo vamos a hacer a mí me gustaría presidente yo a mí me complica lo de las cosas lo de por la plata otra vez tengamos que relativizar un poco esto con el cariño yo creo que nosotros siempre tenemos que tratar de hacer lo óptimo siempre yo creo que esta cosa quizás no es la medida de lo posible porque no me gusta manosear eso pero sí en que tengamos que hacer lo óptimo aquí nosotros no nos vamos por lo menos yo no me quiero encargar desde aquí a ir haciendo las cortapisas porque sabes que yo creo que esta es la primera etapa y lo que va a ocurrir si nosotros hacemos la cortapisa aquí lo que vamos a tener en el senado es de nuevo el decreto 32 en serio yo creo que eso es lo que acaba de ocurrir y bueno si los canales regionales que yo puedo compartir que no tengan los canales nacionales no hay ninguna discusión ni una ni una discusión si lo que les pasa es que les molesta y no les gusta para los que están aquí que estudian la comisión de vivienda no les gusta que aparezca el recuadro les molesta les ensucia la pantalla eso no es lo que no les gusta entonces hoy día lo que tenemos que decir es ¿sabes qué? no es que les guste o no eso lo que aquí es que ejercer un derecho y el derecho de una persona o cualquier otra a colocar en la televisión y ver lo que ellos quieran ver y eso es lo que nosotros tenemos que proteger entonces yo la televisión nacional las televisiones de carácter nacional todas sin ninguna y lo hicimos frente a todos los programas porque recordar que solamente era a los a lo que tenía que ver con los niños y cuando nos dimos cuenta que cabían seis o siete cosas que no se podían hacer integramos 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 todos ¿no? ahora yo creo que los canales regionales yo le pediría un esfuerzo al gobierno pero no aquí en la tramitación no no cercenemos aquí las cosas en la tramitación y el esfuerzo es positivo no es negativo o sea yo creo que aquí existen recursos a nivel nacional existen existen recursos a nivel regional los gobiernos regionales están dispuestos en hacer en hacer esfuerzo entonces yo creo de verdad que el gobierno aquí debería tratar de estimular a los canales regionales desde el punto de vista de incorporar los recursos o hacer hicimos un fondo en las telecomunicaciones hicimos un fondo en las telecomunicaciones un fondo que fue muy positivo y que hoy día tenemos no es cierto cobertura en todas partes bueno y porque no un fondo también para las regiones para poder incorporar la lengua de señas pero que no que no nos cercenemos desde aquí yo estoy yo creo que mira mientras más vieja estoy mientras más vieja estoy creo que debemos hacer un esfuerzo mayor por hacer las cosas no más vieja si no me importa tenemos que tratar de hacer las cosas acumulada como se la presenta gracias diputada se vuelve Claudio es sobre lo último puntual por fin para que pueda muy fraternalmente pedirle a Alejandra que retire dos palabras que retire dos conceptos que no corresponden poner cortapisa y cercenar porque aquí no puede quedar en el ambiente que hay algunos diputados más comprometidos que otros ya lo que aquí a mí me interesa precisar es que las normas legales que se tienen que aprobar y que uno tiene que proponer sean viables y sean constitucionales cuando un parlamentario escucha argumentos y hace reserva de constitucionalidad es porque ve el riesgo que alguien puede decir pero esto tiene un carácter expropiatorio por ejemplo porque estoy obligando a cumplir algo a un privado o porque estoy obligando a través de una norma a cumplir a un canal que no tiene las condiciones para hacerlo por lo tanto a mí me interesa que el proyecto tenga éxito lo que hay que generar es una opinión de gradualidad porque es muy distinto a decir vamos a ir cumpliendo en determinadas etapas vamos a hacer la diferencia entre un canal con la solvencia que puede tener un canal nacional de un pequeño canal regional ¿me entiendes? entonces ni la palabra cortapisa ni la palabra cercenar corresponden en este debate porque no es el sentido de nadie por lo menos el mío no aceptaría de ninguna manera que así se señalara quería hacer esa aclaración gracias diputado Regá tratemos de disculpe diputada Sepúlvia pero tratemos tratemos de no tener un diálogo entre unos y otros sino que ojalá colaboremos con el debate y el espíritu que hemos tenido siempre en la comisión y podamos avanzar por favor diputada Sepúlvia solo presidente yo mire el cercenar tiene que ver con lo que las instituciones puedan hacer pero no o con nosotros como institución aquí podamos hacer yo del diputado de Arriaga no solo tengo la mejor opinión yo lo quiero a él lo quiero a él le tengo le tengo no pero si es verdad yo creo que 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 aquí en el congreso uno hace amigos que los quiere y por qué no decirlo así uno hace amigos que los quiere y bueno porque no dejamos si es verdad entonces yo le tengo a él yo lo quiero yo lo quiero le tengo un tremendo cariño y tiene que ver yo lo entiendo pero yo tengo ahí una diferencia yo prefiero perder en el tribunal constitucional que dejar de hacer lo que lo que a mí creo que hay que hacer y no tiene que ver con la votación porque yo a ellos no los conozco no votan en mi instituto no tengo idea quiénes son ni nada sino tiene que ver con que hay un derecho y que a mí eso es lo que me preocupa hay que tener que ver con un sentido como también nos anima a todos nosotros de justicia nada más gracias por la aclaración la diputada Sepúlveda diputado Fuentes muchas gracias señor presidente bueno yo estoy circunstancialmente haciendo un reemplazo por el diputado Iván Flores estoy empezando a quererles muchas gracias mire lo siguiente yo primero valorar este proyecto profundamente a todos ustedes los que han trabajado harto aquí hace rato que están quise quedar en esta comisión y se me cruzó con comisión de zona extrema y tenía tremendas ganas de estar aquí por razones que ustedes igualmente lo saben pero cuando empezamos a hacer el tema de la campaña yo bien coarde en estas cosas el puerta a puerta y me toca esas cosas que para mí eran desconocidas y me costaba hacer el puerta a puerta para decirles en verdad y me encuentro con una agrupación que se llama ASCOI y entonces empezamos a recibir su demanda y nos aparece allí una niña de 12 años que nos dice muy potentemente segura de sí misma por supuesto con la persona del lenguaje que seña Cristian Almonací que es un gran tipo que trabaja mucho allá en ASCOI y que hoy día es persona fundamental en cada acto de los gobiernos regionales ahí está Cristian Almonací y antes de aquel momento no se conocía mucho de él me alegro mucho que hoy día sí y entonces aparece la niña y nos dice yo veo la televisión con mi prima y resulta que me gusta estar con ella somos junta y no puedo ver puedo ver pero no puedo entender de que se ríe ella y nos reímos juntas igualmente pero no puedo entender aquello y allí nace esto seguramente ustedes en sus en sus regiones en sus distritos les aparecen iguales cosas ¿no? de distintas maneras con distintos ejemplos y entonces nace este proyecto que bueno que sea así pero voy al punto para no hacer largo presidente esto me llega a mucho como le llega a muchos de nosotros y a muchos de los chilenos ustedes veían cuando estaba la teletón y allí se puede ver un intérprete del lenguaje seña y ustedes pudieron ver el festival de viña y y uno irremediablemente se te iba a la vista porque lo hacían tan bien porque estaban tan empergnados ellos tenían las ganas de comunicar y hacer es porque le estaban hablando a a a a las personas que que tienen la necesidad del lenguaje seña pero estaban demostrándonos a nosotros los chilenos que tan importante era aquello bueno eso tiene que tocar el corazón no solo a unos pocos a todos los chilenos y tiene que tocar el corazón también a todos aquellos que hacen comunicaciones a estos programas que les va re bien a estos programas que son training topping todo el rato yo creo que ellos mismos deberían decir oye debo de agradecer la sintonía sin que haya ley yo voy a colocar un mensaje les mando desde aquí a todos aquellos que le ha ido bien no voy a nombrar programas porque no quiero ofender ni torear a nadie pero sin embargo hay programas que le va muy bien me encantaría que pudieran ellos hacer aquel gesto y empezar a abrir aquella puerta que está un tanto difícil como lo han podido ver ustedes aquí en la en esta misma ley que va costando de hacerlo carne ¿no? y decir que así como el Transantiago dio una oportunidad a Chile nosotros no teníamos oportunidad en el extremo sur y la barcaza pasaba una vez al mes y hoy día tenemos las lanchas pasajeras y sepan ustedes que tenemos el barco que pasaba una vez al mes en un lugar que se llama Isla Huicha ahí vivía yo 18 años de mi vida pescando buceando y hoy día colegas estimados amigos hoy día hay una lancha pasajera que va dos veces a la semana que bendición aquello después de haber tenido un barco aquí una vez al mes hoy día va dos veces a la semana y es una lancha subvencionada por el Estado hay minibuses que son subvencionados por el Estado para ir a lugares tan apartados como tapera para ir a buscar a nuestros estudiantes que antes iban a quedar donde un amigo o a un internado se acuerdan ustedes esa subvención existe ¿cómo es que no nos podemos inventar una forma con respaldo del Estado para estos canales que son más chicos que efectivamente no le van a alcanzar las lucas para hacer aquello pero sin embargo si hacemos un ejercicio de manos del Estado creo yo que lo podemos hacer ¿el Estado puede hacer un esfuerzo? por supuesto que sí porque ese es un Estado de todos los chilenos no es un Estado que bueno cuando hace el Tratado de Libre Comercio ¿a quién favorece? Chile cuando hay un Tratado de Libre Comercio favorece que aquellos canales nacionales también los puedan ver en otras partes del mundo aquellos que hacen una inversión puedan tener apertura hacia los mercados del mundo entonces se favorece con el Tratado de Libre Comercio aquellos que tienen más lucas y pueden mejorar bueno el Estado tiene mejor ingresos y esos ingresos tienen que repartirlos ¿para quiénes? para todos los otros que cooperan día a día para que la canasta de Chile sea más grande para que la inversión de Chile sea más grande bueno hay personas con yo juego a la pelota con Ascoy y tenemos un espacio que se llama Encuentro de Amigos y allí de vez en cuando cuando nos juntamos a jugar a la pelota pero todos ellos compren una función para nuestro país van a la pega son responsables tenemos carpinteros tenemos pintores tenemos varias cosas varias personas que están haciendo su pega y entonces ¿por qué no el Estado poder hacer aquel gesto? yo creo que la ley presidente todavía tenemos tiempo para que nos escuchen mediante las propuestas de ley las indicaciones que ustedes tienen que efectivamente son en favor de este proyecto muchas gracias señor presidente gracias al diputado Fuente por su testimonio diputado Alvarado cortito no más presidente gracias no hay que insistir porque bueno yo lamento un poco la carta de Arcatel no sé presidente si la leí a usted no creo porque con tanta actividad y llegó recién pero sería conveniente no sé intentar dialogar con ello que no es no es la idea la propuesta de esta comisión tampoco nada de imponer pero sí abrir debate espacio y también me llama la atención porque esto en el mundo ha avanzado mucho también la tecnología ha avanzado entonces no 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 parece adecuado cierto que en Chile una costumbre atávica que ha tenido este país también cierto que el no reconocer la diversidad incluso voy más allá hay países que tienen varias lenguas oficiales y yo voy más allá de la lengua de diseño voy también a nuestros pueblos originarios que no sé porque yo tengo ancestros de aguita probablemente seguridad y ya se perdió esa lengua en los chonos hay países latinoamericanos que Ecuador Bolivia tienen reconocido por el Estado el Aymaral el Quechua el Castellano en Bolivia en Ecuador en varios países nosotros no tenemos eso quizás es la oportunidad cierto de remecer un poco a la sociedad que hay que el país es diverso que se tienen que reconocer los derechos dentro de esa diversidad y que el país no va a perder identidad va a seguir siendo Chile de todos pero si se respeta la lengua de cada uno de nosotros yendo a lo puntual de las telecomunicaciones fondos yo creo que muchas veces los fondos están existen la distribución es el problema y me atrevería a averiguar que pudiéramos averiguar si hay algún tipo de subvención por ejemplo para los canales regionales o canales nacionales probablemente a lo mejor nos encontramos sorpresa y si hay subvenciones públicas entonces yo creo que esto ya partió y no podemos bajar el moño es suficiente gracias diputado Alvarado como vamos a tener plazo hasta el 4 de mayo para las indicaciones creo que perfectamente podemos incluir el conjunto de observaciones que nos han hecho la comunidad sobre este proyecto desde las definiciones quizás las pudiéramos adecuar y la inclusión de algunas letras planteada acá y yo creo que tenemos pendiente el diálogo con el ejecutivo en materia por ejemplo de el tema de subsidio yo creo que es necesario hacer esa conversación ese diálogo no obstante yo creo que hay que mantener la fecha el 10 de mayo votar dar la señal política que esto vaya a la sala ingrese al senado y paralelo a eso nosotros hacemos la gestión correspondiente en relación a la posibilidad de que el gobierno piense en el futuro un subsidio con el fin de lo que hemos discutido acá yo no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo a lo ya expuesto porque estas han sido materias que hemos tratado ya latamente durante un buen tiempo y creo que tenemos más o menos claro por donde al menos los parlamentarios por donde avanzar para ir finalizando la sesión si puede por favor gracias solo para precisar el tema de los subsidios por el Senadi efectivamente tiene programa lo que les comentaba del tema de los canales regionales era un está financiado un noticiario son 24 millones los que tiene asignado y son a través de proyectos y el fondo de las telecomunicaciones que señala la diputada Sepúlveda tiene por finalidad fomentar la conectividad de sectores rurales o aislados no precisamente para la inclusión tendríamos que revisar si efectivamente pudiese ser por esa vía porque tiene una normativa específica sí está destinado principalmente para facilitar la conectividad sí principalmente para eso manda 700 2.6 escuelas conectividad de ese tipo de sectores pero podríamos revisarlo eso se puede para que ellos debiéramos enviar un oficio o si prefiere traigo o les podemos proporcionar a través de la secretaría una información respecto del fondo en específico de las telecomunicaciones que es el que maneja la subsecretaría de telecomunicaciones para poder clarificar esa parte solo para eso independiente de tu gestión personal yo quisiera que pudiéramos oficiar a la subtel con el objeto de que nos llegue la información sobre el fondo de las telecomunicaciones ¿les parece? y segundo Alejandra yo creo que sería muy interesante ir a ver a la ministra yo creo que sería la ministra de transporte sí telecomunicaciones sí, ¿no? sí, pensé que estaba hablando de esa no, no, no la ministra de transporte y telecomunicaciones yo creo que sería porque además tener el catástro de cuántas televisión regionales tenemos cuánto lo que nos saldría el costo de poder hacer esto de tener una persona ¿no es cierto? que sea intérprete traductora intérprete que sea intérprete lo que significa el otro día el ministro de agricultura hizo su cuenta pública no el ministro de agricultura en Pumán que hizo la cuenta pública y ahí estaba con lenguaje de señas fue y nada no costaba nada entonces solo la moción de orden solo decir solo decir mejor vamos a hablar con la ministra yo te aseguro que con eso yo creo que tenemos los recursos y no hay no hay tantas dificultades ok ¿les parece? bueno nosotros gestionamos la audiencia como comisión con la ministra de transporte y conversamos con ella para manifestarle el trabajo acá a la comisión acordado gracias por ese punto Gustavo ¿no? muchas gracias va a ser cortito primero don Iván yo conozco a toda la gente de Coyay que mencionó usted somos muy unidos a la niña conozco bueno el diputado de Regada en resumen decía sin nada de responsabilidad al ejecutivo lamentablemente yo personalmente he trabajado mucho cerca en el Senadir en el Ministerio de Desarrollo Social en el Consejo de Asesoría a la Presidencia eso lamentablemente no han demostrado verdadero interés o capacidad para resolver esta situación podemos decir por ejemplo que los ministros no han respondido a las citaciones nunca se han presentado aquí para decir esto es así la una sesión del mes de marzo se preguntó a la señorita del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por qué el reglamento 32 era contradictorio con la ley porque decía subtítulo y y el otro subtítulo o porque era contradictorio entonces en esta ocasión se comprometió a informarse para poder informar aquí eso no ha ocurrido entonces no veo verdadera voluntad del ejecutivo para resolver el problema entonces no pueden trabajar sin que el legislativo esté fiscalizando el avance de eso porque si no va a ser un diálogo sin fin y que nunca haya un acuerdo o van a llegar a acuerdo a los intereses de la televisión porque ellos solamente defienden sus intereses muchas gracias gracias Gustavo mira el sentido de solicitar la audiencia es precisamente abrir un canal de comunicación con el gobierno manifestar nuestra preocupación y la eventual posibilidad de que el ejecutivo vea la generación de un fondo utilice uno que ya está en ejercicio con el fin de generar una especie como de subsidio para esto entendiendo para aquellos que nos ven por la televisión o por internet que nosotros no tenemos facultad para disponer de ciertas decisiones que impliquen gasto eso es importante recargarlo de esa manera no obstante vamos a ingresar las indicaciones jueves 4 de mayo al mediodía acá la secretaría y el 10 de mayo vamos a comenzar la votación en particular del proyecto bueno quiero dar las gracias a María Alejandra Sánchez gracias por acompañarnos a Gustavo Vergara a don Álvaro Jofré y Paola no me recuerdo a tu belleza Paola Serrano gracias por acompañarnos estamos estamos cerrando pero sí por favor muchas gracias presidente respecto a las apreciaciones que se plantearon lamentablemente el diputado se retiró pero me voy a referir a lo que señaló él hay reiteración de argumentos naturalmente porque la cuestión ya está consolidada y es una sola no podemos decir cosas diferentes es decir tiene que ser más o menos coherente con todo lo que hemos planteado en el pasado porque una necesidad real no la inventamos nosotros es la necesidad de la comunidad sorda eso en primer lugar segundo acá se han hablado o se han planteado mitos del impedimento tecnológico que no se puede implementar la accesibilidad eso no es cierto se puede hacer perfectamente también se ha planteado el mito del impedimento económico nosotros tenemos una estimación ¿cuánto cuesta? 40.000 pesos más o menos una hora de interpretación en lengua de señas es el valor de mercado actualmente por 7.440 horas de cada concesionaria al año incluidos los comerciales eso arroja un costo más o menos de 300 millones de pesos por concesionaria al año porque son 25 millones de pesos mensuales para tener 100% full accesibilidad son costos más o menos abordables es más o menos lo que equivale un rostro por ejemplo un rostro matinal recibe una remuneración de 30 millones de pesos eliminemos un rostro que a poco aportan a la sociedad y pongamos intérpretes que son los que más aportan se está quedando fuera también el tema es un peligro lo de la gradualidad por favor revisen el reglamento del decreto 32 establece una gradualidad del 30% un año 30% el otro hasta llegar a un 100% eso se cumplió en el 2015 y donde está la accesibilidad por favor que alguien me lo demuestre y por último especialmente vergonzoso es el caso de TVN que es el canal de todos los chilenos excepto de los sordos también una sugerencia ¿qué pasa con el Consejo Nacional de Televisión? creo que ellos también tienen mucho que aportar al respecto eso es gracias gracias Álvaro por las precisiones por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta ¿no? Gracias por ver el video.